Voy a mutear un poco el directo, que si no me vuelvo loco Ah, vale, perfecto A ver qué tal se te escucha, que me diga la gente del chat Hola, buenas tardes ¿Qué tal me oís por aquí, chicos? Se oye bien Quita a la señora Ah, sí, tengo que quitar a la señora, es verdad Acordaros La señorita Se me escucha, se me escucha bien Se le escucha, vale A ver, voy a cambiar un momentito el chat Que se ve súper pequeñito Ojo, pedazo Pedazo de follow Hostia, ahí está mi chismiquetito Tu chismiquetito A ver No te veo, eh, no te veo, Brian ¿Tienes por ahí la cámara? Sí, estoy viendo a ti perfectamente A ver, ah, sí, ahí está Vale, vale ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad Aquí estamos ¿Estás nervioso? Un poco, la verdad ¿Para qué te voy a engañar? No, no deberías Pero bueno, vamos Tenemos aquí el mejor aliado Un cafecito, ¿vale? Ojo, vaya copazo Oye Sí Esto es, mira Fijaros qué tamaño, ¿vale? Para que veáis que esto es Lo que me da mi gasolina, ¿eh? Madre de Dios Muy buenas, chicos Para ir por el chat Ojo Tenemos el mismo gorrito Claro Te voy a decir en directo Digo, pero lo voy a hacer para luego Digo, que... Digo, puede ser que se vea de gorritos hoy Ojo Yo, yo si quieres lo pongo, ¿eh? Yo? Sin problema Vamos a ver Pues ya está Venga, pues lo veo Está claro que a ti te queda el doble mejor que a ti Que a mí, vamos Nos vemos, nos vemos bien Madre de Dios Ah, claro Tú llevas los cascos debajo Claro, hombre Bueno, ¿qué quieres? ¿Me lo pongamos encima? Vamos a ver No, no, no O sea, que está bien Está bien Pero la cosa es que lo digo Porque a mí me queda como si fuera un champiñón Y a ti te queda bien Bueno Normalmente me lo suelo poner para taparme los ojos Cuando me hacen alguna putadilla en el canal También Así que... Así que damos un poco uso Sí, señor Ese pelo rompiendo el hielo Pues nada Antes de nada Quiero recordar al chat Que en cualquier momento Podéis preguntarle lo que queráis Ahí a Brian Siempre que él quiera, claro No hay problema Cualquier cosa Cualquier cosa A mí me han preguntado tantas barbaridades ya en el canal Que creo que no me voy a asustar Dice Chissi Es que tiene cabezón ¿Qué vamos a hacer, compañero? Pues... Brian ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué traes al canal? Pues... Mira Mi nombre es Real Es Juan Antonio ¿Vale? Pero todo el mundo me conoce Dentro y fuera del juego Como Brian Traigo en el directo Juegos bastante variados Me gusta mucho Traer juegos nuevos Comentar con ustedes Qué juegos gustaría ver Sobre todo jugar con amigos Con gente Aménas Con gente Colegas Con seguidores Con suscriptores En demás Un poco más Y entonces pues Realmente Lo que traigo es eso Es un estilo muy variado Hago un poquito de jukechating ¿Vale? Ahora estoy empezando a hacer un poquito de jukechating Que va a empezar un poquito A mover más la gente Y bueno Y eso la verdad Que gusta A ti que te gusta mucho hacer jukechating La verdad es que es lo que más se disfruta Haciendo el jukechating La verdad Porque yo era Yo era de los de jugar a tope Pero Me está gustando mucho hablar Comentar cositas Bueno Entonces claro La verdad es que Si El canal es Juego muy variado Y si alguno nos gusta Pues lo solemos extender un poquito más En serie Pero bueno Siempre variar un poco Para que también vosotros Conozcáis juegos Desde primera persona Y podéis ver Que os puede molar Que no os puede molar Sí señor Canal de variedad Donde los haya Corre ¿De dónde viene De dónde viene tu Nick? ¿Por qué ¿Por qué Brian? Pues mira Mi Nick viene ¿Os acordáis El grupo de musas De los Bastard Boys? Supongo Que ya Pues exactamente Viene de ahí ¿Vale? Yo siempre he tenido El pelito más o menos cortito Soy rubito Ojos claros Y mi Bueno Las amigas de mi exnovia Y mi exnovia Me pusieron ese apodo Porque este es que me parecía Al Brian de los Bastard Boys Yo nunca me encontré parecido Pero bueno No? Entonces Entonces Realmente Me gustó el Nick Y al final Me lo fui quedando Y lo de CTR Viene de un clan De Contestrack Que fue donde Cuando yo empecé A jugar a PC En Contestrack Sources Y claro Le cogí ese tag Porque es el tag De Centenario Que era el clan Que teníamos Que de hecho Chee06 Y muchos amigos Que tengo en mi canal Y fuera del canal Vienen de ese canal De ese servidor Pues lo cogí Con tanto cariño Que al final Siempre que voy A alguna parte Me llevo algo Como un recuerdo Entonces CTR Es el recuerdo De esa época Por eso CTR Brian Entiendo que el recuerdo Es bueno El recuerdo Es maravilloso De los mejores momentos Y tiempo Que he podido pasar Yo en un servidor Y en un juego ¿Eras bueno? No Vale No me caracterizo Por ser bueno Jugando O sea Tengo mis días Las cosas son Pero bueno En mi directo Los podréis ver Que además Lo pone muy crédito En la descripción Si buscas un canal De pro Aquí no Pero para ver Si manqueada Al que tú quieras La verdad ¿Para qué vamos A vender humo? Dice Dice Cheesy Nos divertíamos Pues eran muy buenos tiempos La verdad Es que gente maravillosa Y muy buenos tiempos Una buena pregunta Para él sería ¿Qué es el día a día De Brian Aficiones y tal? Pues mira Mi día a día Lo primero Trabajar Me levanto muy temprano A las 6 de la mañana Trabajar normalmente Me dedico al transporte Después tengo mis dos nenas Una niña de 2 años Y una de 6 años La cual requiere La de 6 años Sobre todo Muchísimo tiempo ¿Vale? ¿Requiere más la de 6 Que la de 2? Sí, correcto Porque ella tiene Una discapacidad severa ¿Vale? Tiene un 76% De discapacidad Ahora que recuerde De Brian De Brian De Nacimiento Hay que trabajar mucho con ella Tenemos terapia de lunes a viernes Con ella Incluso algunos Bueno, incluso no Los sábados también Y como quien dice uno Es un trabajo constante Pero bueno Muy gratificante Porque al final Es para Twitch No hay otra cosa que hacer Sí señor Y te da tiempo a todo A trabajar A dedicarle tiempo a la nena A Twitch Se hace lo que se puede hacer Sobre todo Lo que me cuesta trabajo Es el ponerme Y decir Voy a crear algo Voy a organizar el canal Voy a organizar Voy a hacer un horario Una parrilla Lo que me cuesta Por eso siempre emito Tan tarde A las 10 10 y media de la noche Y cuando suelo emitir Hoy me voy a saltar un poco Ahora entre nosotros Hoy me lo voy a saltar Y voy a jugar hasta la noche Pero bueno No se ha notado nada Hoy me voy a aprovechar un poquito Y encima Y encima te levantas a las 6 Pero bueno ¿Cómo llevo ese ritmo? No lo sé Súper hombre Yo tampoco lo sé Preguntan por aquí El chiste del café ¿Por qué eres tan guapo? Eso que me lo dice por aquí Gabi Pro Gabi Pro Pues Gabi Luego si quieres Te paso mi Instagram Pues no Yo la verdad es que No me considero guapo O sea Si verdad que Lo que si me gusta Son mis ojos Que todo el mundo me dice Lo mismo Que tengo unos ojos bonitos ¿Podrías enseñarnos A cámara así más de cerca? Por favor Una mirada sexy Ahora mirad para la izquierda De vuestras pantallas Eso es una mirada bonita Ahora mirad la mía Lo que me estoy viendo Es muy colorado No sé por qué Será el reflejo de la luz O algo Pero normalmente No soy tan colorado Es que yo Suelo poner un filtro de color En las entrevistas Porque hay gente Que estremea como muy de noche O sea Como muy oscura la habitación Y yo pongo un poquito de color Vale, vale, vale Digo me veo muy colorado Digo no Eso es lo del tito La del tito es el psicópata Y la verdad que bien Muy bien Y la verdad muy a gusto El ratito que he estado por aquí Viendo y más Siempre me suelo pasar Te dejo lurkea Pero es lo que digo Casi nunca suelo hablar En los directos Porque empiezo a abrir ventana Me paso y me voy No te preocupes Si yo muchas veces hago lo mismo Porque yo por ejemplo Yo llevo a lo mejor Cerca de 20 entrevistas Pero yo me suelo pasar Por todos los canales Es imposible que pueda estar En todos Es imposible Siempre que puedo Estoy Pero Es complicado Es complicado Al final El máximo apoyo Realmente se hace Estando Chalón Un ratito Pero sobre todo Estando ahí Siempre que le hace falta Y recomendando Pásate por allí Pásate por aquí Eso siempre Es lo que Apoya aquí Eso es apoyo Eso es Era bastante bueno O sea que Era bastante bueno Ahí al counter Eso que me lo dice Era bastante bueno No hombre Chis No Vamos a ver Tenía Yo siempre lo digo De lo del clan Era de lo mejorcito Pero tampoco Era bueno Nuestro clan No es que se caracterizara Por ser un clan De gamer De ahí Pro a tope Vamos a machacar No no Nosotros no jugamos Por divirtiendo Eso teníamos Una gran familia Que era de 40 personas 40 Era el servidor Estábamos Sí Y luego estaba pues El núcleo del clan Entre ellos los moderadores Y yo era pues uno De los comandantes Por decirlo de alguna manera De los De los que solo es El rango más alto Pero porque claro Al final llevaba más tiempo Y te encargas de todo De los que parten el bacalao De los que más Pagan el bacalao Pagan el bacalao Éramos hermanos Eso totalmente Éramos hermanos Pero vamos Me vi de muchos sitios ¿Le das saludito De mi parte Tito? O no se puede Sí hombre Un saludito de parte de Jackie Por supuesto Jackie Muchas gracias por ese saludo Te lo devuelvo compañero O compañera No sé Que Compañera Pues Te hace un besito Te la has llevado Jackie La verdad es que hombre Era un tiempo muy bueno Siempre me he llevado algo Algo bueno De lo que he estado No solamente No solamente Mi etapa gamer También Gradaplay Que lo tenemos por aquí Saludando También he estado Bueno En varias cosas De foros de coches He participado en Airsoft He hecho Ahora lo último Estábamos con drones Con drones Con drones Con drones De filmación Y de acrobático Acaba de llegar Neira Que dice Vaya par de guapos Ojo Neira Eso sí que es Ahora mismo me acaba De saltar su notificación Que está en directo O sea Ha venido a saludarnos Y a dejarnos por aquí Ese pedazo de pilopo Sí señor Neira un besazo ¿Cómo te describirías? Yo Una persona Alegre Ante todo alegre Bajo cualquier circunstancia Alegre Se nota eh Yo te digo Siempre Siempre Lo puedo asegurar Que siempre Bajo cualquier circunstancia ¿Y cuánto ¿Cuánto tiempo llevas aquí En tweet? Haciendo directo Pues Hago ahora Un año Creo que dentro de 3-4 días Hago un añito ¿Un año? Dios Un año Un añito Bueno vamos Y qué tal ¿Cómo te ves? Hombre ahora ¿Te gustaría tener Mejores números? Más? Menos? A ver entiendo que menos Siempre hombre Siempre se aspira A tener un poquito más Siempre creciendo Pero ahora mismo La verdad Gracias A toda la gente Que está apoyando Que está pasando De los que están aquí De los que no pueden pasarse Pero aún así Siempre todos los días Están apoyando Vamos mejorando Poquito a poco Los números Entonces ya nos ha movido En cifras Entre 8 y 10 Personas Los días normales Más o menos Que para cuando empecé Que era una o dos Estoy muy contento Con ello Y sobre todo Con mi pequeña comunidad Que estamos haciendo Que tú también Empezarías con 0 Pero hablando solo Que a mí me pasó De ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Totalmente Totalmente O sea mirar a la cámara Y hablar Y que estoy grabando Un vídeo en YouTube Porque aquí no hay nadie Que habla de esa gente Era un poco triste En ese aspecto De que tú Hacías un directo Al final para ti Pero bueno Así no empezamos todos ¿Y por qué empezaste? ¿Por qué te vio por ahí? Pues podemos retomar lo mismo que hemos hablado antes de Counter Strike Pero también podemos sumar mi etapa de cuando jugué Porque yo tengo 34 años ¿Vale? Y entonces claro He jugado desde los 5 años Estoy enganchado a PC ¿Vale? Yo siempre He sido del PC Me teníamos por aquí Estuve unos años con consolas Pero cuando ya me cogí el PC Las consolas Y tengo mi Playstation 3 Cogiendo polvo Que fue la última consola de TV Entonces Claro De todo lo que digo De todos los sitios que estoy En clanes de MMO En Contestray En todos los sitios Siempre me llevo algo Y una pequeña comunidad Y un recuerdo bueno De la gente Y bonito de la gente Pues cuando monté Twitch Lo que pretendía era Precisamente es Juntar toda la gente Grande que he tenido en mi vida Etapa Gamer Fuera de juegos y demás Y juntarlo aquí Para hacer al final Una otra familia Una gran comunidad Es lo que yo buscaba Sí señor Y poco a poco Pues mira Vamos consiguiéndolo Y con gente de fuera Gente nueva Pregunta Sakura ¿Cuál es la mejor consola para Brian? Para mí la mejor consola Pues yo pedí una Sega Saturn De pequeño ¿Vale? Me regalaron una Playstation Y a día de hoy Para mí Yo he sido pro Sony Pero siempre he sido de Nintendo Y luego di el salto a Sony Pero podría decirte entre Nintendo Que me quedé en la Super Nintendo Y luego pasé a Sony Pues esto ya es una pregunta Que no le hago a nadie ¿Qué te parecen Los manditos de la Switch? Horribles Vale Para mí son súper raros Porque un joystick está aquí Y el otro aquí un poco más abajo Y si giras el mando En un lado quedan los botones centrados Y en el otro como desplazados Son muy raros Y pequeños Es un desastre Y los odio Es un desastre Es un desastre Es un desastre Entonces claro Al final ¿Qué acabas haciendo con el mando de la Switch? Quitando la correa Y lanzando el mando Claro Y con un mando aparte Normal Un mando gamer de toda la vida Totalmente Por aquí tenemos el otro Vale Pensaba que era yo el único Que estoy viendo el chat Y pensaba que era yo el único No, no No somos bichos O sea Algunos somos bichos raros Pero no siempre Todo un poquito No solo que nos llevamos Un gorro de Timo ¿Vale? Yo soy de los que Al final Timo también lo tengo por aquí Ojo También tienes a Timo También tengo a Timo Y también tengo por aquí Algunas pulseritas ¿Vale? Que todos estos son pulseritas De LOL ¿Veis? Y aquí tenemos De todos los eventos que he tenido Y aquí está la de Timo ¿Vale? Que yo también soy de los que Odio a Timo ¿Vale? O sea que Timo lo tengo bastante presente Y esto no me lo quito día a día Esto siempre está aquí No es que sea Rápido a los directos Me voy a aventurar a decirte Que tú eres jungla Yo Frío, frío ¡Ah! Muy frío, muy frío, muy frío ¡Ah! Soy de los Pocor Pocas personas O pocos chicos No me voy a meter en ese tema Pero de las pocas personas Que le encanta hacer support ¡Ah! Mira, yo también Soy de las pocas personas Que le encanta hacer support Juego Con el juego Los juegos ¿Support o juego top? Y también Bueno, también ADK Pero jungla Nada Brian es mi healer Totalmente Cuando jugábamos a Tera Era un healer Vamos No curábamos una mierda Pero curábamos Vale, pero tú eres de los de curar No de Yo estoy de los curar ¿Support agresivo? No, no Yo soy Bueno Depende de cómo se mire Vale Pero soy support de curar Soy support de tirar del cargo ¿Support deluxe con 12 muertes? No No soy de KS Soy de los que no farmean Es que me pongo así con los brazos cruzados Y digo Venga Vamos Y te iba a preguntar ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en todo este tiempo? En este casi añazo que llevas aquí Aquí en Twitch Pues lo mejor que me ha podido pasar Repitiendo otra vez Y volviendo a lo mismo De hecho Es conocer a toda la gente que estoy conociendo aquí A esta comunidad realmente de pequeños streamers Que somos todos Que parece que esto Cuando te adentrabas aquí en el territorio hostil Y dices ¿A qué se va a llamar mi viewer? Sí Todo lo contrario Yo creo que todo el mundo tiene un concepto equivocado De lo que es empezar en Twitch Cuando empiezas en Twitch Tú piensas que si tú emites un contenido Y haces una raya a otro canal La gente se va a ir con ese canal Y con el todo No es así Cuando tú haces una raya a ese canal Tú estás llevando tu sello Tu marca Tu gente A ese canal Entonces claro Si tu comunidad es Como tú quieres que sea Esa comunidad se va a aportar en ese canal Fetén Y vas a hacer Amistades con ese canal Y ese día Algún día Ese canal te devolverá a ti el favor Y le dije Entrazando comunidades Y os conocería entre todos Sí señor Yo pienso eso Yo creo que también Y al final Es la manera de que cada uno crezca Y además conocer gente estupenda Por ejemplo Como es el caso Uy muchas gracias Doctor Ron Ay pirata A ver Tito pregúntale Lo que lleva en el maletero Cuando hacíamos moragas Bueno hay que definir Qué es lo que es moraga Porque mucha gente No sabrá Cómo es una moraga No tengo ni idea Vale Moraga Definición de moraga Vale Al estilo malagueño Yo soy de Málaga Andaluz Moraga era Nos vamos a la playa Sí Montamos todo el campamento Montamos una carpa Montamos Nuestro equipo de música Nuestro almés y demás Y al final Echamos el día entero allí La noche Y al otro día Pues nos vamos Algunos veían Nos íbamos el viernes Y volvíamos el domingo Dios O sea nos pegamos allí Moragao del dedo Entonces Llevar en el maletero Es que podía llevar Podía llevar de todo He llevado una plancha de bar Conmigo en un bono de butano He llevado Tienes de campaña Es que he llevado de todo No sé ¿Qué no he llevado Diego? ¿Qué no he llevado? Cuéntame compañero La Nintendo Switch fijo Es que lo dice por aquí Que lo conozco de siempre Amigo Gravra lo conozco yo Hace una prisma de años Que de hecho A Neira La puedo conocer Hace 9-10 años A Chis Me lo digo igual Grada Incluso más tiempo Porque Grada Yo lo conozco Desde cuando estábamos En el foro de C4 Que de ahí Viene también Brian C4 O sea Brian Se disinficó El otro Nick Brian siempre está presente La culpa de mi novia La culpa de tu novia Desde aquí Un saludito a tu novia Un besazo Pero hola Hoy es su cumpleaños además Hoy es su cumpleaños Hombre Hoy es su cumpleaños Felicidades Popis Gracias por el Nick Que seguro que no es una bellísima persona Lo fue Pero ahora ya no Sí no no Lo sigue siendo Ah lo sigue siendo Vale Las cosas de la vida Las cosas de la vida Que yo he dado por hecho De que ya no 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 Sí sí Sigue siendo una bellísima persona Al final la hamburguesa Se llevaba el motor del coche Pero ¿Cómo te acuerdas Del cumple de tu ex? Hombre Entiendo porque Hubo amor Y se acordará Hablamos de lo mismo Cuando uno acaba bien Con una persona Al final no tienes Que acabar malamente No Por suerte Yo no acabé mal Ojalá fuera Sin todas las relaciones Pero ojalá Ojalá Pues igual También tiene culpa el Facebook Ay perdón También tiene culpa el Facebook Ah el Facebook Pero que me acuerdo Me acuerdo el día Que igual que te pregunten Por lo mejor que te ha pasado En Twitch Te pregunto por lo peor Por cosas que digas Es que por cosas como esta ¿Para qué? Sigues haciendo directos Sí lo peor Hombre Siempre Arranca un directo Con mucha ilusión Decir Guau Tuve un directazo Épico Vamos hoy Y ese día Que sea Un susto Diga Hostia Hay dos personas Eso es lo peor Que te puede llegar a pasar O incluso gente Que está en tu canal Muy a menudo Y de igual a penas Desaparece De la noche a la mañana Y eso duele Duele porque realmente Aunque no lo creáis Para nosotros Es muy importante Que estéis ahí O sea Sé que lo repetimos Muchas veces Y todo Todo es súper importante Realmente la gente Que estáis detrás de la pantalla Y estáis ahí Escribiendo Porque Nos dais primero Motivo Para Es que a mí me queda Como un melocotón ¿Por qué me quedo Como un melocotón? Yo Bueno A mí me pregunta Que yo tengo Los dedos raros Me parece que Haciendo un cangrejo Entonces Realmente es muy importante Muy muy importante Para mí Eso son los días Triste de Twitch Por decirlo de una forma ¿Y te has planteado Algún día Dejar tu vídeo? No En principio No Porque es lo que te comento Me gusta mucho Yo soy una persona Que me encanta hablar Y lo digo Desde aquí No tengo vergüenza Tengo nervios Pero no vergüenza ¿Vale? No Entonces Claro Soy una persona Que verdad Nunca He tenido corte Si tiene que hacer El ganso Fuera en la calle O algo De hecho tengo muchas Tengo una nota Con el patito Que ahora te lo contaré Que te va a hacer Muchas gracias Un beso a Neira Que empieza Venga Neira Cuídate Besazo Ahora después me paso Por allí a saludarte Entonces Una persona que Perdón Me he perdido Que te estaba diciendo Es lo de Twitch Vale Para dejar Entonces no En principio Mientras me lo permita Mi situación Mi hija sobre todo Y demás Pues seguiremos por aquí Por Twitch Porque la verdad Es que cuando se va creciendo Al final Y conoce gente maravillosa Cuesta mucho Despegarse de Twitch Yo me costaría mucho Ahora decir Mira dejo los directos Y yo por ejemplo Tengo muy buena comunidad Y mismamente en Discord Hablamos mucho Y bueno Ayer no Pero por lo general Hablamos mucho Yo juego Hablo con ellos Charlamos Los fines de semana Escuchamos música juntos No sé Y dejar eso La verdad es que me quitarí Es un trocito de mí Es que es eso Es eso Totalmente Yo tengo mi Discord Y poco a poco Va creciendo Siempre lo que digo yo A la gente lo voy a invitarnos Pasaros por allí Por Discord Charlar Comentar cosas Poned lo que queráis Mi comunidad es una comunidad Muy abierta Yo lo único que no busco Es que haya mal el rollo Mientras no haya mal el rollo Todo genial Entonces claro Podéis hablar de cualquier tema Es algo que Libertad Mucha libertad Tiene que haber libertad Pero siempre Sin pasarse Efectivamente Y Otra de las cosas Que te iba a preguntar Es No sé Si Cambiarías algo de tu canal Algo que digas Estoy haciendo esto Pero a lo mejor Si cambiara esto Me iría mejor Porque yo por ejemplo Yo eso lo hago muchas veces Mismo Tú eres de los míos O sea Yo soy de los que O blanco Como la estantería de detrás ¿Vale? Sí Aquí os dejo el spoiler ¿Vale? Todo lo que veis ahí No son muñequitos ¿Vale? Son pinturas de mi mujer ¿Vale? Que mi mujer se dedica A poner un uña de decoración Son pinturas de uña ¿Vale? O sea Lo que cambiaría de mi directo Es el setup trasero Pero bueno En breve se cambiará ¿Vale? Pero sí Soy de las personas Que soy de muy inquieta O sea Hoy tengo esto Mañana no me gusta Y lo cambio por completo ¿Y qué intención quieres poner? ¿Qué quieres poner detrás? Pues Lo primero que quiero poner Es una estantería Que tengo aquí Esa estantería de aquí Y tengo un montón de figuritas Muñequitos Y cositas así Que quiero ir poniendo por detrás Algunos leds Para dar también un poquito De juego en el canal Con los puntos Para que la gente vaya jugando Un poquito con Con iluminación Y cositas así Porque también Mi canal se basa mucho En las cartas del canal Que yo además Incentivo mucho Que la gente participe O sea Voy regalando cartas Para que la gente vaya haciendo Más o menos Y no sé Simplemente Verme a mí Mantear en directo Eso Tienes a hacer Eso le pasa A mí me pasa mucho Si me hace Que hay cosas raras La cámara No sé por qué lo hace ¿Vale? Pero Ah, no te preocupes No te preocupes Disculpa de aquí Está poseída ¿Tú qué utilizas? Streamluts o Dixper Ambas cosas ¿Las dos? Ambas cosas Sí Pero eso se puede Pero esa realidad Es una locura ¿Verdad? Es una locura Es que Streamluts En mi canal Me encanta Y os digo por qué Porque yo la baraja La he hecho Completamente personalizada Para mí Y lo que son Es la baraja de retos O sea Yo tengo barajas Que son Un típico retos Por ejemplo De tapar en los ojos El de no decir una palabra El de hacer una mímica Y que si lo adivinas En un cofre O sea Minijuegos Para hacer un poquito más Al menos El chat Y las cosas A lo mejor Cambiar el nombre A un personaje Y decir Ahora se va a dejar El de más este Hace Ayer me cambiaron El nombre de un enemigo Y se llamó Platanito Durante Durante toda la partida Entonces claro Tuve que llamarlo Platanito Durante toda la partida El buen Platanito Sí señor Pues Otra de las preguntas Que te quería hacer También Es Que dónde te ves De aquí A un año En Twitch O sea Dentro de otro año Dentro de otro año La verdad Mi objetivo principal Era llegar a 10 followers 10 10 Bewell Ya gracias Estamos llegando Entonces ahora Mi siguiente objetivo Es a 20 De aquí a un año Puede ser Llegar a donde Pueda Pero lo que sí Espero es llegar A tener más calidad De contenido A mí he mejorado Algo más la setup Y todo eso Para poder traer Más calidad para vosotros Y sobre todo Experiencias Pero no No me tengo marcado Un objetivo En concreto De decir Que quiero llegar A dentro de un año Siempre te lo hago Por disfrute Eso sí Me he creado Como un trabajo Porque Para estar con ellos Si ellos se portan bien Conmigo Y están viéndome a mí Que menos que yo Por lo menos Haga algún día Algún esfuerzo extra Para estar con ellos Sí señor Es mi manera de pensar Neira no se ha ido Brian ¿Qué esperas de la comunidad De Twitch? Le está gustando Le está gustando Sí Pues la comunidad de Twitch La verdad es que Lo que estoy diciendo Me está gustando mucho La comunidad que estoy Conociendo hoy en día Y no hablamos De los grandes canales Eso viven en una realidad Para mí Eso es otra cosa Y eso Para mí No es lo que es Twitch Twitch es una persona Delante de una cámara Jugando Hablando con ustedes Y compartiendo experiencia Y haciendo Al final piña Y los canales grandes No hacen piña Hacen piña Con sus cuatro amiguitos Porque es así No puedes seguir un canal Que tiene diez mil personas Es casi imposible Pero una comunidad Más o menos ampliable Normalmente cincuenta Cien personas Más o menos Es una cosa Llevalera Y se crea el lazo Incluso más grande Entonces espero eso Que a más de cincuenta Yo me volvería loco Con el chat Yo no sé Yo creo que también Yo creo que he tenido 24 o 27 personas Al mismo tiempo Y es una locura Un día Yo por ejemplo Tengo a la señora hablando Y a lo mejor Ya con 20 Ya la quito Yo estaba pensando Por una señora Pero estoy pensando Al final A despedir Y todavía no lo he llegado A poner No pero La tengo ahí pendiente Porque es una cosa Que creo que Que queda bien Queda bien Y a lo mejor Estás jugando Y quieres atender a la gente Y no puedo Me van a marcar Otro gol No puedo En su justa medida Efectivamente La señora Marea Pues cuando sea así Me lo decís Y yo la quito Ya sabéis No hay problema Si llevamos 50.000 Pero estoy aquí Para controlar El peso de Sakura Sakura sacando Y el látigo Vamos Ojalá Ojalá algún día Yo que sé Pero no No sé No creo que lleguemos No creo que lleguemos La verdad O sea yo Personalmente Hablo por nosotros Mi comunidad Estoy leyendo ahora Sakura que me dice Con una pantalla verde También se quita Estoy totalmente De acuerdo contigo Acorda El problema Está en que No me gusta O sea yo prefiero Tener Que se vea Lo que hay Por ejemplo Lo que tiene Tito ahí Con todos los muñecitos Among Us El Snorlax Da mucho juego De que la gente Se haga Y se acerca A tu comunidad Al Snorlax Que está ahí Con su sombrero Tos facheritos Tos facheritos La pokeball Y las cositas que tiene ahí Son mola Ahí no lo he prendido No lo tengo por aquí Hay muchas cositas Que No me llega Es que A ver De normal Las piezas de Tetris Del fondo A ver Ay no Se ven un poquito Se ven un poquito Estas Me lo he imaginado Que eran en el Tetris Pero no me quería Aventuar a decir nada Digo Sí También luces La lamparita Del Minecraft También Eso vi En la entrevista Que hiciste Última vez Estuve echando Loquillo Pues pásame Al final Por donde Te diría Y vi Al final Que te molaba Jugar un poquito Al tenis Con la Yo un poquito Yo tengo Una entrevista Que sí la use Un poco A mi magotita A mi Gingar Que va con sorpresa Ahora mismo Es Peggy 18 Porque Es una colonia Es una colonia Que la tengo Desde pequeñito Es un regalito De pequeñito Pero claro Todavía huele No Claro Cualquier día Que ha salido Del culo De un Gingar Perdón No me lo he esperado Para nada O sea No me esperaba Ya no que saliera Un bote Sino el ancho De ese bote No cabe ahí No cabe ahí ¿Dónde se sentó? Este sería Como quien dice La mascotita del canal ¿Vale? Porque tengo mucho cariño Desde pequeñito Entonces mira Lo recuperé De casa de mi madre Que lo vi Y digo Pues se va a quedar conmigo Uf Ostras Quiero un clip De la cara mía Es que me ha sorprendido Mucho Lo tengo de verdad Acá para la lenta Estás sacándolo Uf Madre de Dios Y cuéntame Que Tengo más cositas Por aquí también Hay un poro Tengo los poritos Por aquí Tengo las setas De Timo Para no gustarte Timo Tienes bastantes cosas Es que es lo que Repartía más Yo estaba cogiendo cosas Tengo también El barrilete Y por aquí Tengo un póster Lo que pasa No lo vais a poder ver Pero os lo voy a enseñar Desde aquí la cámara Podéis ver Bronza ¿Vale? Y el Kiki Rules Que es cuando estuve En la LFS de Madrid Que me llevé el cartelito Que estaba en primera fila Y además salgo En el vídeo de la comunidad Homenaje a la comunidad Sí señor A ver Uy Le estábamos viendo el setup Bueno Me estáis viendo Las setas Sí Las setas Las tengo por aquí Voy a lanzar Una pregunta Que voy a empezar A lanzar a todo el mundo Y entonces Determinará Si seguimos con la entrevista O no Chunga ¿La tortilla con cebolla Sí o no? Sin cebolla Bueno chicos Nos vamos No Realmente La tortilla Al final Me he acostumbrado A comerme la tortilla Con cebolla Pero Particularmente Si me dicen Comerla sin cebolla La tortilla sin cebolla Barrabán Barrabán ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Tendrán la sorpresa En el chat ¿Por qué? Tengo Me acuerdo de crear A los haters de la cebolla A los defensores de la cebolla Lo siento Es verdad Es así No me gusta la cebolla Pizza con piña O sin piña Sin piña Bueno Yo la tolero Vamos a reloj Bueno yo cuando no hay otro trozo Lo cojo también Y así Algo con un día Tonto fresquito Para desayunar Que ha quedado Del día anterior No te digo que no Totalmente Debería hacer un día Una ronda rápida De preguntas así De este estilo Como Pepsi o Coca-Cola Coca-Cola Vale Eso es que no has probado Bien la Pepsi Sí La tengo en la nevera ¿Sí? Soy de Coca-Cola Aunque últimamente La estoy aburreciendo un poco Ha llegado a ese punto Ese es el punto Al que me ha querido He llegado ya La veo demasiado ya Insípida Ahora cuando toma la Pepsi Dice Uf Cuánto sabor Falta o aguacate Dice Falta o aguacate Eh Aguacate Yo también soy de aguacate Yo de aguacate Además El aguacate Así Un té En el pan Para desayunar Eso está Riquísimo Soy yo el único Al que al aguacate No le sabe a nada El team aguacate Vamos allá arriba Ese team Bueno De hecho A ver Yo no te digo No te digo que no me guste O que no Si de hecho Tengo uno aquí gigante Sí Sí El aguacatón No te sabe Hombre A pelo te podría saber Seguramente Si le pegas un bocado Porque Porque la necesito Peludito también No te sabe nada El aguacate No me sabe nada O sea Para mí es Es una textura Ya está No tiene sabor ¿Has probado Echarle un poquito De pimienta Aceito y todo Pero ya te sabe A la pimienta El aguacate Solo no te sabe a nada La pregunta es Tito ¿Qué no tienes En tu habitación? ¿Qué no tienes En tu habitación? Como el bolso Albraimo Una persona Que me ama Bueno La tienes en cámara Convalidado Bueno Voy a canjear La carta de matrimonio Chicos Lo siento Tito Para mí Yo también tengo Con puntitos del canal Si alguien llega a 50k Yo voy al streaming De esa persona Y le tengo que pedir matrimonio Insistir un poquito Me va a decir que no Obviamente Pero tengo que insistir Tenemos el mismo gorro Si eso no es amor Que venga Y lo vea Que venga Y lo vea Pues Te voy a hacer Otra pregunta Que seguro Que no lo vas a saber O sí Que es La pregunta Estanca de nada Que si no la cierta La he entrevistado Pasa al siguiente Vale Y la pregunta De la anterior Bueno De hace dos Fue Que por qué tienen El nombre de besos Las gominolas de besos ¿Por qué tienen el nombre de besos Las gominolas de besos? Que ni siquiera tienen Forma de besos Ni de boca No, no ¿Por qué tienen el nombre de besos? Y tiene su historia Que yo la miré Y dije La verdad que Se me ha podido pensar Cosas raras En esta vida Mira que yo soy De los enrevesados De los que Pero Para nada O sea Me acabas de O sea Son como una nubecita Rosa Con La partecita En medio Del centro blanca Y tiene como una forma De besos Pero no No sé por qué O sea Que va Tiene que pasar La pregunta al siguiente Porque Estaré pendiente Para saber De qué va Si la fiesta Yo te diría Que la buscaras Bueno Pues la buscaré La buscaré Entonces Doy fe Pues No sé si alguien Tiene alguna Preguntita Para Para Brian Así aprovechando Uy se ha desenfocado Ahora Sin miedo Preguntad aquí Que Porque en su directo Luego no podréis Preguntarle Nunca Como dice Tito Jamás Ah pero es que hay que hacerlo bien Con la botella y todo Jamás Eh eh Pero 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 no Así Igual tiene esta técnica Brazo derecho Brazo derecho De lado a lado Nuestro cuerpo Así Y un amplio arco De apertura Rápido Ráudo y veloz Para que mi cámara Coge de todo el brazo Pero tienes que Que en el otro brazo A ver A ver yo no sé La técnica Yo por ejemplo Me va bien la derecha Me va bien la derecha Porque a la derecha No tengo nada Si bueno yo tengo una santería Y al final Picaría un poco Pero bueno Y la silla gamer Vale que la bautizo Como la silla gamer A ver la silla gamer En la silla gamer Aquí está La famosa silla gamer Vale Vale Entonces claro Ya se queda aquí En los directos Es parte del set up También la silla gamer El día que me mudo Tengo que poner La típica silla Del pressing catch Totalmente Yo creo que la silla gamer Algunas pantallas Creo que pueden haber Sufrido la furia De la silla No hombre Pregunta Sakura ¿Qué mando prefiere? Play, Xbox o Switch El Pro Yo por supuesto Yo es que he sido Muchos años de Play Pero me estoy dando cuenta Vale De que el mando De la Xbox Es cómodo Es muy cómodo Yo también soy de Xbox Y no lo he jugado nunca Creo que soy de Play Pero es que ya Hoy en día Tendría que coger los dos mandos Y hacerte ahí Una prueba Pero me voy a mojar Para equipo A mí me gusta mucho más El mandito de Xbox Me voy a mojar por equipo Sobre todo por el tema De los gatillos Que son bastante cómodos Sí Son bastante Lo más cómodo Se me hace más cómodo Que los de Play Team Play Te voy a hacer otra pregunta Que no va a ser para mí Y no la voy a hacer yo Vale La vas a hacer tú Yo voy a hacer esa pregunta Sí Y es aprovechando Que tienes tu gente De tu chat aquí Es preguntarle algo A tu chat Algo que quieras saber De ellos Algo que necesites saber Y que no te hayas atrevido A preguntar Pues Bueno Si es que Preguntaros Chicos ¿Qué creéis Que puedo traer al canal O que puedo hacer yo Para que mejore Para que os guste más Para que estéis más a gusto Todavía Para que No sé Para que al final Os sintáis como Como en vuestra casa Aunque Intento que sea así Pero ¿Qué creéis chicos? ¿Creéis que me depile? Que me tiñe de rubio En verdad ¿Es necesario? No creo que sea necesario ¿Vale? Bueno Siempre tengo un viewer Que se conecta Y me pregunta ¿Llevas pantalones? Hoy sí Llevo pantalones Hoy sí Normalmente también ¿Vale? ¿Qué tan grande La tiene cheese? Es un queso ¿Vale? No sé cuánto tiene un queso ¿Cómo se podría saber? Podríamos buscarlo en la Wikipedia ¿Cuál es el tamaño del miembro de un queso? Y lo mismo nos aprendemos A mí me resulta curioso El palo ese que se le mete Que es como media luna Al queso Que luego giras Sacas A mí eso me parece No te voy a decir magia Pero me parece espectacular Solo el aparatito Lo meto, giro Y saco Un cilindro de queso Yo Lo que pasa es que Yo tengo una cosa con los dedos ¿Vale? A ver Que tengo los dedos muy elásticos O sea El que le voy a ver los dedos Es Oye, oye, oye A ver ¿Qué? Intentas hacerlo y al final Haces así Soy de cartón Además tengo Los dedillos así ¿Vale? Estos dos dedos Ahora Fíjate tú Los dedillos Tienen perfecto la curvatura Con tu pancita Mira lo que te pierdes Por ser su exnovia Agosta Ale Agosta Ale Eh Pues sí Bueno Pero eso me viene de nacimiento Tengo mucha elasticidad En los músculos Y bueno Me pasa eso Me he salvado de alguna que otra rotura De cuando he jugado al fútbol Deportero Diosazo me lo han puesto ahí La mano aquí atrás Típico balonazo Que te lleva así Ah Tú no me Bueno además es Igual O sea los dedos Si estás aquí Tengo separado los dedos Una barrueta Ya me hace gracia Al principio me decías ¿Por qué? ¿Por qué yo? Pero bueno ya Estaba mirando Que te tiñas de rosa Seguir siendo el que eres Sí Yo al fin y al cabo Si algo tengo Verdad Es que no No tengo máscara O sea Soy así Delante de la cámara Y soy así En la vida real Los que me conozcan De fuera del juego Podrán corroborar eso Y los que me conozcan In game De hace muchos años También podrán corroborarlo Al igual que en los directos En los directos Incluso alguna vez Me podéis ver un pelín incómodo En algún momento Cuando entran a alguien Que lo aprecio Le tengo una estima Y a lo mejor Somos demasiado brutos Porque en mi directo Yo lo digo Claro Somos muy brutos hablando En el tuyo También por lo que veo En algún aspecto También soy Hay veces que sí Yo procuro ser muy Family friendly Pero hay veces que sí Pero yo no En mi directo Como ya nos metemos En ciertas horas Somos muy brutos Además siempre lo pongo Es un más 18 Pero él puede entrar Todo el mundo Intento siempre ser Correcto Educado Eso siempre Pero somos un poquito brutos Eso también lo recono Aquella noche Nunca la recordaré Dice Chisi Qué noche Qué noche Qué noche Vamos ahí Por favor Quedamos en esta noche Cuando hablamos en el dormitorio Que no Y vamos a contar Esa cosa Aquí en el directo Perdón Te lo he dicho En antena Uy Uy Ups Ups Que nada Cuéntalo 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 No yo es que tengo Mucha aventura O sea Voy a contar la anécdota Del patito Que te dije Que te la iba a contar No me puedo ir de aquí Sin contarte Esa anécdota Esa cura Luego encontraré Alguna que otra anécdota Porque tengo Tengo unas cuantas por aquí Sé que el que veis aquí No se ha hecho streamer Porque no le diría corte Estar delante de la cámara Todo lo montado Yo lo del patito Fue en Sierra Nevada Como que lo conoceréis Todos O la gran mayoría La subida a Sierra Nevada A mí me regalaron Un patito Una cosita así De peluche ¿Patito? ¿Vale? Sí, es un patito Bueno, el patazo ¿Vale? El pato Y el patito De la manera De los que tú le tocabas Las palmas Y el patito Empezaba a andar Entonces, ¿qué ocurre? Que yo puse el patito En el centro de la carretera Me puse a ir a tocar Las palmas Y coche que venía Y coche que paraba yo Digo, por favor Es una especie protegida Estaba cruzando la calle Y paraba los coches La gente se ponía a mirar Estaba de reír Alguno que otro hacía así Y se pasaba de largo Pero la mayoría se paraba Y se descojonaba Y ahí va la mierda del patito Y cruzaba la calle De Sierra Nevada Cruzaba todo eso Ojalá Ojalá lo siguieras teniendo Ojalá 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 No sé dónde entrará el pato ese Y por ahí tiene que haber algún vídeo O sea, si puedo llegar a contactar Con la gente que tiene esos vídeos Me gustaría tenerlo Para repartir No le recuerdo Porque el otro día estuvimos rememorando vídeos míos Intentando de Montana Quechua De hace ocho años Tenía una pelea Es que parece que no Pero las carga el diablo, eh Y un tipito Que también para mí queda Sí, señor Por aquí me dice Ojalá lo hubiese atropellado Yo lo haría Pero por qué sacura Porque tanto odio los patos Eres moderadora de un canal Pato friendly Quack friendly Quack friendly Quack friendly Cuenta la falla de Valencia Desde el punto de vista De un malagueño Hostia ¿Y que se ha fastidiado eso? A mí me gustó mucho Yo lo pasé muy bien Eso sí Me perdí Bastante Por aquí El tema que tenía a Ethan Que me hizo allí 606 Que me hizo un cablecito grande Sí Y estuve además Me alojé En la casa de la que Bueno, de una de las que participaba En el clan Que era parte del clan De Conte de Strike Entonces por eso te digo De que hasta tal punto Llegamos de eso familiar De que me viajé Hasta la gran puñeta Desde Málaga Hasta Valencia Es un pedacito bueno Y me quedé en casa De una persona Que la conocía A través de una pantalla O sea que Al final Se hacen muchos lazos Por aquí Sí, sí Me encanta la paella Pero no meter la pata Porque me encanta la paella Está bien la paella No el arroz con cosas No, paella Nadie sabe Que es todavía la paella Para un valenciano Hasta hecha por un valenciano Es arroz con cosas Yo comida paella Hecha en valenciano Que me la hizo La madre de uno De los chavales también Y puso una bola de carne Que era así ¡Dios! Pero así la bola de carne Y digo ¡Madre del señor! Por eso tengo que tener la foto Además Con un escudo Pusimos así en modo escudo Y con un gom Plam, plam, plam Cuando terminamos Con la paellera Y muy bueno La verdad que Está muy rica Sí, señor Tiene una perra Que cierra la ventana De bien Que a chi Lo dejó encerrado El día que vino a Málaga Mi perra Mi perra grande Un labrador que tengo Lo dejó encerrado En el En el barco Ah, le cerró Sí, le cerró la puerta Por dentro Y lo dejó Ahí te queda el desgraciado Haber estudiado Ahí está Tú vas a venir aquí a mi casa Tú vas a poner charme a mí Ahí te queda El perro fuera Y yo para irte a la sopa Sí, señor Pues, Brian Para ir cerrando un poquito Para que la gente Te conozca ya en tu canal Te iba a preguntar Qué horarios tienes Ya para ir cerrando Y qué día sueles traer El contenido Aquí a la plataforma Pues, suelo emitir De lunes a sábado ¿Vale? Mi horario Como os he comentado Suele ser siempre Normalmente De 10 a la noche 10 y media Hasta las 12 y media Una Algunos días Se me va la pinza Y me voy a estar a las 2 Ese día estoy Seco ¿Vale? Pero es que Bueno, me voy a decir lo mismo Cuesta mucho salir de aquí Cuando está a gusto En un sitio Y la gente está Está bien contigo Y tú estás bien con ellos Entonces cuesta No es el juego Porque el juego Apagas y te vas Y dices Bueno, mañana seguiré Y Pero cuando estás con la gente Pasa eso Y como dice Acuren Mañana es viernes Pues, mañana es san viernes Los viernes en mi canal Es cuando ya me desmadro Y entonces abro directo A la misma hora Pero me puedo Hago directo hasta el amanecer O sea, hasta el amanecer 5 o 6 de la mañana Es cuando ahí me desquito Y estoy realmente con la gente Jugando juegos Random Lo que nos ocurre Dibujamos algo Que yo dibujo fatal Voy mejorando Pero dibujo fatal Tú eres como yo, ¿no? Pintas con el Word Yo pinto O sea, yo pintar Pintar con el pie Y pintar con la mano Sería lo mismo Tengo la misma habilidad Sí, señor Hola, Ana Me intentaré pasar los viernes Me intentaré pasar Si te quieres pasar Y apuntarte con nosotros Alguna partita Bienvenido sea Perfecto Pues, para ir terminando Te voy a preguntar Ya que te has pasado tú por aquí A ver si quieres recomendar A alguien Que digas Yo he estado a gusto O no Pero que se jode Que pase por aquí Es que tengo tanta gente Que voy a recordar Mira, por ejemplo Ani Que acaba de conectarse aquí A saludar Es una chica que canta ¿Vale? Que hace canta en directo ¿Así? Me interesa Es una crack ¿Vale? No lo he traído a ninguna En el canal Os recomiendo que os paséis por su canal ¿Vale? Le deis un follow Y la paséis a saludar Hace unos directos De la verdad Que yo se lo digo a ella Me encanta Neira, por supuesto Ya la conocéis Es muy conocido por aquí Por el canal Gradaplay también está empezando Ahora hace directo Y está empezando también Un poquito a poco Y no sé Es que la lista puede ser interminable De toda la gente Que ha llegado Y ha apoyado Y no me quiero dejar nadie fuera Por nombrar algunos poquitos Que hay aquí Pero si llegáis a mi canal Y ponéis exclamación Amigos Tenéis toda la lista de gente Con la que suelo jugar O suelo apreciar ¿Vale? Y que me ha aportado algo Para crecer aquí Y yo se lo devuelvo De esa manera Bien recomendándolo Bien estando ahí Cuando le hace falta Entonces os lo recomiendo De verdad Encarecidamente Que os paséis Por lo menos Por esos tres canales Y por muchos más DJ Raptor Es otro amigo Que no puede estar Porque estaríamos en directo Y muchos canales Es que esto es una comunidad Que va a cosas de crecimiento Y conoce a personas Es complicado mojarte Es complicado Yo lo sé Es muy complicado Pues Brian Espero que hayas estado A gusto este ratito La verdad Estoy la verdad Súper a gusto O sea No te puedo decir Me da pena El irme Porque la verdad Que uno está muy calentito De la charla Muy a gusto Tomas el cafecito Que se me ha quedado frío Ya casi Pero bueno No pasa nada Me suele pasar Y muy bien Bueno si te lo montas bien Puedes picar hielo Y hacer un granizado También Aunque bueno No me quiero mojar De café frío Café caliente Porque Luego viene También aquí La división Tú que eres de café frío Café caliente Templado Para compensar A todos Calentito Café calentito No a 108 grados Pero calentito No, no Por favor Por favor Que mis labios Se mantenga Café con azúcar Sin azúcar Se cura Hace ya un tiempo Que dejé de tomar azúcar Y salvo cuando tomo refresco Que ahí no hay nada Y yo le quito el azúcar Ahí está mi loguito Mi duirada Que es mi embajador del café Va dejando Va dejando Mi café por todas partes Es el icono de mi canal Y es el embajador del café Y la verdad es que Está bien El café hace falta Por la mañana Para trabajar Ya no queda otra Claro Nesquid o Colacao He sido de Colacao siempre El problema está en que Ahora con las niñas Me he tenido que cambiar A Nesquid ¿A Nesquid? Porque tengo Sí Porque la mayor Eferiaca O sea La criatura Así No tiene nada Con todo lo que tiene ella ¿Vale? Además también celíaca Pero al final En casa se compra una cosa Nesquid Para todos Para tus crics Y la leche Es decir La chosa también Por la chica O sea ¿Queréis algo más? Ya está Nesquid Pues ahora sí Brian Te voy a dejar un poquito Pero solo un poco Porque nos volveremos a ver Te quiero dar las gracias Por haber venido Por el canal Y de verdad Muchas gracias por todo Que te vaya muy bien En los directos Porque creo que te lo mereces Y a seguir así de bien O incluso mejor Yo sobre todo Agradecerte a ti La invitación Por supuestísimo A tu gente Que se ve que es Vamos a ser unos cracks Y se está súper a gusto Aquí la verdad Es un directo Que se vea Que da gusto ¿Vale? Y eso es lo que es lo importante Al final Yo estoy súper a gusto Lo puedo decir Muy agradecido de nuevo Por la invitación Me hacía mucha ilusión Lo he comentado siempre Por la gente Digo Pareceré tonto Digo Pero me hace ilusión Que me vayan a invitar A un sitio Tienes todo Brian Se agradece mucho Esa opinión Puedo decir lo mismo Muchas gracias Y nada Un placer Y saludemos por aquí Seguimos detrás de la pantalla En la sombra Y bueno Espero que coincidamos Algún jueguecillo Sí hombre Claro que sí Alguna cosa Artista Máquina Crack Figura Titán Torbellino Thermomix Pues muchas gracias Por pasarte De verdad Muchas muchas gracias A ti por la invitación Y a todos vosotros Por estar ahí Hacer preguntillas Y apoyando Pues Que nos vaya todo bien A los dos Igualmente Un saludete Amigos Chao Chao Adiós Ay Que majo Brian De verdad Me ha caído super bien No me lo esperaba así En persona Bueno en persona